Vídeo reacción, papá reacción, suscríbete, dale like a este video, amigos, háganlo ahora, suscríbete, dale like y no te pierdas nada de este canal, de esta República Dominicana para el Mundo, con Luis Nicorporán. Reaccionamos a McGregor de Anuel AA. ¿Quién es McGregor? Es simple y sencillo, aquí está la traducción, según Wikipedia es Conor Anthony McGregor, 14 de julio de 1988, es un peleador irlandés de artes marciales mixtas que actualmente compite en las categorías de peso ligero y peso welter, en honor a este luchador, Anuel AA hace esta canción, incluso en el video verán que él aparece en escena, en el ring, Anuel AA, McGregor, que duro el intro. Fernando Lugo, director, ya hemos reaccionado a alguno de sus trabajos, en Manuel Gazmey, es el mismo Anuel AA que parece escribió la historia de este guión. Lo que intro tiene el video que te atrapa, te envuelve, Anuel AA, McGregor. Yo quiero decirle, Anuel, sobre todo esos videos oscuros, Anuel sabe proyectarlo, y en cámara uno, yo me estoy creyendo la pelea. Rebook, promoción a esta marca, Rebook, ahí parece que él es embajador de Eidos, y si no fue así, pues hay publicidad gratis. ¡Gablo, qué duro! Dicen que el dinero no es todo, pero tu hijo no va a comer de un legado, de una trayectoria. Ahí responde Anuel a artistas que lo han tiltado de que debe respetar el legado, y él dice una realidad, tus hijos no van a comer de lo que tú fuiste, sino del dinero que dejaste para mantenerlo. Ahora, el legado te da respeto en la industria. El motivo de Anuel rebajar en República Dominicana, yo le puedo hablar que se ha visto mucho en estos días Anuel AA por la relación con Yailin, la más viral. Los que lo han visto en fotografía dicen que está muy delgado, y este era el motivo, él estaba rebajando para el papel de este video. Por eso yo lo hago por el dinero. Yo soy el más odiado, más griego el en el octavo o no. ¡Gablo, qué duro le queda este flow a Anuel! Que creo que es la esencia, ese Anuel Under, ese Anuel Gasta, el Gamsta que la gente conoce, es el Anuel que pedían a gritos. Un millón por un show, si sueltan una canción en cinco meses, en verdad que dije, wow. ¡Gablo! Un millón por un show. Y duró cinco meses sin soltar música. O sea que Anuel AA confiesa que cobra un millón de dólares por show. ¿Será poniéndole IT, bispicante o qué? Los premios porque la realidad es que todo el mundo sabe que yo siempre ha sido el mago. Y ellos están, hijo de puta, que hay un instituto de tatuaje en un cabrón. ¡Ejo! Espérate, 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 espérate. Dale atrás, Luis de Corporal. ¡Diablo, qué duro se ve el escenario! ¡Mire el público! Ahí hay una inversión en este video, en gastos, no solamente de lo operativo. Toda esa gente, porque ese es Anuel que está ahí, a menos que hayan tomado imágenes de una lucha real. Déjame ver. ¡Dios, si están, hijo de puta, que ya yo ni estoy con el tatuaje, nunca me lo he borrado! ¡Censuran la palabra! Ahora no estoy con Karol G y el tatuaje no me lo he borrado. ¿Por qué Anuel censura la palabra Karol G? Problemas legales. Hablamos en el show esta mañana y vean ese contenido en mi canal que se llama El Show de Luizni. ¿Lo habrá mandado Yailina Mas Viral a borrar eso? No creo. Ahí hay un tema comercial. ¿O lo impidió la compañía de Karol G? Diablo, oigan eso Lo logramos, todo el mundo me está comparando con Yankee y con Don Que son dos leyendas de la música y en su momento Dary Yankee sigue siendo el referente Don Omar salió del juego por un tiempo Pero está de vuelta y dice Él me están poniendo como los dos más grandes de la industria actualmente Pero miren ahí, le digo, el tipo se sometió a un proceso Incluso yo creo que para ese video Anuel practicó Porque sus golpes al samba no son de un aprendiz Ese tipo está golpeando ahí como un luchador profesional Ahora Anuel es fanático de la lucha y de esto Estuvo el fin de semana en un juego de la UFC Donde su slogan real hasta la muerte Estuvo en el octágono, creo que se le llama Me corrigen ustedes que están viendo esto acá Donde los luchadores Ahí se veía cuando enfocaba la toma de arriba a abajo Real hasta la muerte ¡Álvaro! Dios me llega señores Se me mete una vaina por dentro Porque se está sintiendo Y esto es lo que causa la canción El que es fanático de ese deporte El que es fanático de Anuel Y escucha esta canción Se vuelve loco Porque el tipo te transmite Bendiciones para todos mis hermanos Dinero, salud Deseándole el bien Porque al final Los artistas también tienen sentimiento Y tienen gente que aman Que quieren Incluso artistas Que forman parte del negocio Gente se convierte en aliado En muy cercano Como el caso Anuel De Fravian Eli Que es familia Ellos se tratan como hermanos El respeto se gana El respeto se gana El respeto no se compra Tú puedes tenerlo cuarto del mundo Y hay gente que no te va a respetar Por algo que tú hiciste Pero no deja de tú tener Todo tu cuarto Este video Esta escena yo creo que fue rodada En República Dominicana Oigan porque Sale en escena Josh Millie Que es un nuevo talento A menos que él haya viajado Para hacer este video Pero él vive actualmente En República Dominicana Y me confirma Quien vea esto Si hay un detrás de cámara Creo que esto fue rodado Acá en RD Yo tengo hermanos Yo no tengo amigos Oiga Le dimos lealtad O sea Lo probamos O nosotros le dimos lealtad Que la calle Y el que está viendo este video Sabe Que la traición Se paga con muerte En la calle Porque una gente Que te abra su negocio Los que están en vainas sucias Te dejan entrar Y que tú le de una puñalada Por la espalda Oye coño Está fuerte Hay muchos códigos Bajo el mundo Y gasta En la canción de Anuel Que para sus fanáticos Tienen la esencia De como él Se pegó Recuerdan Las primeras canciones De Anuel Cuando estaba incluso preso Que era Ahí él se comenzó a moderar Pero anterior a esto La mayoría de trap Y canciones de Anuel Eran muy oscuras En el instrumental Los pocos videos Que tenía Su físico Proyectaba Lo que él está Ahora mismo Trayendo en esta canción Por eso se ha dicho Que ese es el Anuel Que muchos fanáticos pedían Otra vez censura Los Son azules Como el pelo De quien Bueno Bueno Hay que ver Repito Porque Anuel Lo hace Me causa curiosidad Y yo le pregunto Al que está viendo Esta video Reacción ¿Por qué Tú crees Que Anuel Haya censurado El nombre De la joven Aquella Respóndame Simplemente Lo indiano Yo creo Que su compañía Ella lo obligó A que no lo mencionara Ok Déjame ver Yo creo que el video Dentro de todo lo que tiene Mira estas escenas Son muy reales De una pelea Anuel Debe tener Todos los derechos Para este video Salir Aprobado Por el equipo Por primero Por la La lucha Que son quienes Manejan esto De este deporte Que a mí no me gusta Para nada Este deporte Pero hay gente Que es muy loca Con esto Anuel Tiene todos Estos permisos Y él Es un aficionado Y cuando viene A ver Un inversionista También Mira eso Lo que duro Reaccionamos MacGregor Anuel Doble A Lo estamos haciendo De esta manera Ya que es una canción Bastante larga Y al final Ya reaccionamos Al álbum Completo Por esto Ven que lo estoy reaccionando Así Mira que delgado Se ve Anuel Insisto Creo que esto fue Para el personaje Tomó entrenamiento El peso que él tenía Estaba fuera de lugar Para él Hacer una escena real Y creo que un entrenador Le explicó Y él se sometió A esto Durísimo ¿Qué opinan De esta video reacción? Comenta ahí debajo Luigny Corporal MacGregor Anuel Doble A